En cuestión de cirugía bucal, pues igual, podemos usar el endijac, podemos usar el CO2, podemos usar los herbios y podemos usar los diodos, ¿no? Los diodos, te digo los diodos porque hay diodos de 810 nanómetros, de 940, de 980, y cada diodo es diferente. Por ejemplo, si tú vas a comprar un diodo, tienes que ver de qué cosas haces tú y qué longitud de onda tiene, porque no por ser un diodo funciona uno igual que el otro. Hay de 450 nanómetros, o sea, antes de comprarlo, tienes que investigar muy bien en qué longitud y qué afinidad con qué tejido tiene esa longitud para saber si a ti te va a servir bien. Bien, en tu práctica dental. Sí, tú decir, ¿en qué lo voy a usar? ¿Cómo hacer una lista en lo que te gustaría? Investigar cuál de todo es el que se acomoda más a tus necesidades y a lo que tú quieres hacer con él. Sí, exacto, por supuesto. Y también si quieren en ese aspecto algún tipo de asesoría o lo que sea, pues ahí igual me pueden buscar en las redes porque para decirles como qué les podría servir. ¿Qué les podría servir? Y sí, se me hace buenísima idea, o sea, hacer una lista para que tú le preguntes, porque obviamente el fabricante o el que lo comercializa, pues te lo va a vender de maravilla. Pero a lo mejor sí hay ciertas preguntas que tenemos que hacer, ¿no? O sea, ¿puedo hacer este tratamiento? ¿Existe otro mejor para hacer este tratamiento? O sea, hacerle todas las preguntas posibles para que realmente te des cuenta si solo es porque te lo quieren vender o porque sí es el láser que te va a funcionar a ti realmente. Ok, ¿y en cirugía bucal, por ejemplo, ahí nada más se está quitando la encia? Ahí es una perculectomía, pero yo, por ejemplo, lo utilizo mucho para terceros molares. ¿Para qué? ¿En qué parte de, por ejemplo, los terceros molares no? ¿Para la odontosección? O sea, no, yo me tardaría años, siglos para hacer una odontosección con láser, pero para, por ejemplo, hacer toda la parte de la osteotomía, sí, completamente. O sea, para quitar todo el hueso, fenomenal. Este, y también para coagular, cuando, no sé, como que el sangrado no para o algo, puedes usar el diodo tanto aplicándolo así como puntualmente, o sea, como físicamente, que hasta sale humito, hasta también lo puedes usar lejos, en toda la zona, y generas una hemostasia generalizada de todo el tejido donde lo irradiaste. ¿Y qué tal sirve el láser? Como, por ejemplo, sí, sabemos que es para, este, cicatrizar, bueno, no, para cerrar vasitos sanguíneos pequeños, pero también si diera con alguna arteria o algo, también la podría cerrar? Sí, por supuesto. Por ejemplo, el más potente para eso es el CO2. O sea, te va a cerrar lo que le pongas ahí en el momento. Pero, por ejemplo, si no tienes uno a la mano, el diodo, el diodo, bueno, el envijag y el diodo. Y si no tienes ninguno de esos a la mano, también el envijag. O sea, todos te pueden, todos los que sean de tejido blando, te pueden servir, van en escalerita, ¿no? O sea, unos más y unos menos, pero todos te pueden servir para coagular. Nada más, por ejemplo, en el hervio lo que tienes que hacer para coagular es, le quitas por completo el agua. Y entonces, como, como no vas a tener agua saliendo de la pieza, ¿de dónde va a agarrar el agua? Del vaso sanguíneo. Y entonces, ahí va a ser la coagulación. Ah, ok, ok. Sí, es una ciencia esto. Sí, sí, es una ciencia, pero es súper entretenido. Gracias. Gracias. Gracias.